2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Que lo sepas. Madre mía, empezamos este jueves con clases de matemáticas. ¿Cómo sois vosotros con las matemáticas? Marísima. Yo bastante buena, además yo he hablado de ciencias, ¿eh? La humildad. Vamos con los hombres. Enrique Delgado pregunta, ¿qué título universitario tienen las gafas graduadas? Oftalmólogo, Enrique, oftalmólogo, yo qué sé. En tu caso, una graduación rápida. Patricia Castillo nos dice, ¿se puede instalar la calefacción dentro de un iglú? Yo nunca he estado en un iglú, ¿eh? Yo tampoco, o sea. Pues yo os digo que los iglús se crearon para tener espacios calientes en zonas donde solo existía la nieve. Así que... Yo te digo que si pones... Pues sí, gracias María. Que lo sepas. Patricia, si pones un calefactor en el iglú, pon un platito debajo que gotea. Iker Navarro nos dice, si te emborrachas en un barco durante un temporal, se te anula el mareo. Hace efecto rebote, ¿no? Es interesante, yo nunca he viajado en barco. Esto mozo y yo tampoco. Yo sí, en un barco merlucero. María nos salva el sobre, María, cuéntanos. Barco merlucero. Sí. ¿Había merluza? No, pero iba a pescar merluza, entonces claro, sí. ¿Y pescaste? Yo no, pero los pescara. ¿Ibas con la cámara, no? Claro. Iba de visitante, en plan rollo crucero merlucero. De 1 al 10, ¿cómo es viajar en un barco merlucero? 90. 90 cerramos el sobre. Lara Rierar pregunta, he puesto un humedificador y un deshumedificador en la misma habitación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cómprate un billete de un barco merlucero. Sandiao Herrera nos dice, aparcar en un sitio cojonudo, quedarte dentro del coche y contar cuánta gente te pregunta, ¿te vas? Sí, señor, Santiago. La verdad es que me ha dado una idea, vamos. Tocayo y un gran sádico, en el fondo. Es que me apetece hacerlo muchísimo, o sea. Tú, Carmen, ahora que tienes el carnet de conducir. El gusto de decir, no, no, es mi sitio, no me voy. Pero es solo acercarte y siempre está la típica señora o el típico señor señalándote así, señalando el coche. Es que no me voy. Que no. Tú también lo haces, porque tú también eres ciudadano de a pie, no solo conductor. Vale, María. Hombre. Cristina Sand nos dice, hay que tener los cuadrados para ser el primero en hacer un batido con ajo, pimiento, pan, tomates, pepinos y pimientos y llamarlo gazpacho. El primer Real Puder. Esto es verdad, ¿eh? Sí. Se me acaba de ocurrir un batido solo de ajo, ¿qué os parece? Asqueroso. Asquerosa. Pero se le escapa que es por partes esto, ¿no? ¿Cómo por partes? Porque un tío no llega y dice, ajo, pimiento, pan, tomates. ¿Y quién puso el orden a eso? No sé. ¿Quién dijo primero este y primero el otro? Y que eso se junta todo y se hace ahí... Adán y Eva. Adán y Eva. Un culturista de la época. Francisco Márquez pregunta, igual que hay negros albinos, hay blancos negrinos y blancos alchinos. Este hombre que se ha tomado. ¿Y negros alchinos? Alchinos. Venga, Francisco, va, deja el camino. Isabel Jiménez, ¿cómo serían vuestras vidas si no os hubiésemos conocido nunca? Mejores. Si no os hubiésemos conocido nunca, pues... Mi vida más aburrida. ¿Tú crees? Oh, qué bonito, Santiago. Ay, pues no lo sé. No sé. Y esto lo hablamos el año pasado con Agustina. Verdad. ¿Qué haríamos cada uno? El programa, sí, claro. No se hubiese fundado el programa. Claro, y entonces cada uno estaría en su movida, en el periodismo. Qué típico todo. Vamos con el siguiente. Pedro Soler, ¿por qué los relojes tienen segunderos? ¿Alguien necesita quedar a una hora concreta? Las 12 y las 20 con 35 segundos, ¿qué tipo de persona es esa? Pues Luis del Olmo, que era un locutor. Luis del Olmo, esos locutores que empiezan, ¿no? 20 minutos de las 12 de la noche. Esos locutores son de otra generación, ¿eh? Totalmente. Son 26 minutos, 30 segundos, pasadas las 12 de la noche. Pero es que esa persona la tenemos más cerca. Esa persona también es Agustina Uri, que tiene un poco de toque con eso. Es más, a mí me viene otro significado para los segunderos. ¿Cuál? Es para que te quedes tranquilo sabiendo que el reloj funciona. Porque si no, ¿cómo sabes que la pila funciona? Esperando ahí dos minutos a ver si funciona. Claro, tú no te quedas en plan, dos minutos, ¿no? Bueno, ahora está el reloj postureo, como es mi caso, que no funciona. A verlo, cuéntanos eso. Alba Pérez nos dice, si el humor guarro es verde y el escatológico marrón, ¿de qué color es el inteligente? ¿Y el vuestro? Seguro que el mismo que el inteligente, ¿no? El nuestro no es inteligente. Pero el inteligente tendría que ser algo como transparente, ¿no? Pues yo diría como amarillo, no sé por qué. Es el típico comentario que mucha gente piensa, es inteligente y no lo es. Es que en la vida tienes que aparentar ser inteligente y no serlo. Pues respondía en lo anterior, seguro. Pues con esta conclusión vamos a dar paso al documentando la historia, que hoy traemos a un hombre que inteligente creo que no era. Vamos con el documento.